El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado este jueves que en su país está desarrollando un nuevo misil balístico intercontinental capaz de alcanzar prácticamente cualquier punto de la tierra y de eludir los actuales sistemas de defensa antiaérea. Se trata de uno de los elementos de un poderoso desarrollo militar que el mandatario ha descrito en su discurso anual sobre el estado de la nación ante el parlamento. La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, mujer del expresidente Porfirio Lobo, fue detenida este miércoles en Tegucigalpa, acusada de corrupción, según ha informado la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. La Masí y el Consejo Anticorrupción acusan a Bonilla de transferir 12 millones de lempiras de la cuenta del despacho de la primera dama a una cuenta personal solo cinco días antes de que su esposo abandonara la presidencia. La policía de Eslovaquia ha anunciado este jueves la detención de varios hombres de nacionalidad italiana en relación con el asesinato del periodista eslovaco Jan Kuciak, quien fue hallado muerto la semana pasada junto con su novia. El periodista estaba a punto de publicar un artículo sobre los presuntos vínculos entre políticos y la mafia italiana en el país, según ha informado Actualisca, el medio de comunicación para el que trabaja. Al menos 38 personas han muerto en lo que va de la semana, en el centro, el oeste y el sur de Europa, debido a la ola de frío polar que ha marcado temperaturas hasta menos 25 grados centígrados. En el anterior recuento de ayer miércoles, las bajas temperaturas se habían cobrado al menos 24 vidas. El mayor número de víctimas normales se ha contabilizado en Hungría, donde 21 personas han muerto entre el domingo y el miércoles, según ha informado este jueves la ONG Foro Social Húngaro.